El mes de noviembre dio inicio con la colaboración de Amantes del Ciclismo, ya que el domingo pasado se realizó la carrera recreativa de Mountain Bike con el fin de recaudar fondos a beneficio del Hogar Emanuel. Gerardo Arce, presidente del Hogar, indicó que la idea es poder contar con dinero suficiente para hacerle frente a las necesidades de la institución, así como algunas mejoras que tienen en mente. Bueno, para recaudar fondos, porque a nosotros nos colabora el pueblo, nos colabora la Junta de Protección Social y el Consejo, pero siempre nos hace falta dinero porque hay muchas cosas que atender, entonces estamos viendo a ver de qué manera recogemos un poco más de fondos, además de que queremos ampliar un poquito el hogar, hacer una nueva construcción en que sea dos cuartitos más, porque hay gente que está necesitando llegar al hogar y no hay espacio. La organización preparó cada uno de los detalles con el fin de atraer la mayor cantidad de participantes posibles y brindarles un reconocimiento por su colaboración. Tenemos para los participantes la gran rifa de una bicicleta, también hay puestos de asistencia en diferentes partes del camino, también tenemos a la llegada de refrigerio para las personas que van a correr. Tanto hombres como mujeres disfrutaron de la actividad y señalaron que más que por el deporte, su deseo es ayudar a esta noble causa. Que se recaude bastante porque esa es la idea y disfrutar en grupo es lo más importante. Se espera que este tipo de actividades sigan teniendo gran acogida año tras año.